Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Jueves de la 24ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículo del 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas le bañaban los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es lo que le está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo maestro. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste esa agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, el que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismo, ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este relato es uno de los más provocativos que hay en el Evangelio. Jesús es el invitado a un simposio o un banquete. Hay que saber que el simposio era una de las costumbres más determinantes de la sociedad y de la cultura antigua grecorromana. Basta recordar el banquete de Genofonte o el de Platón. Advirtiendo que Jesús hizo saltar por los ailes las tradiciones más intocables en aquella cultura, al comer y admitir en los banquetes a pecadores y personas de mala fama, Jesús trastornó el orden social más radicalmente que en todos sus sermones y discursos. Este relato, el hecho fue mucho más provocativo, porque el que invitó fue un fariseo, que era un modelo de observantes. El invitado fue Jesús, podríamos decir que es el modelo de inobservantes. Y el personaje central, una mujer que tenía tan mala fama que resultaba escandaloso, admitirla en aquella casa y dejar que se acercase a aquella mesa. Pero el episodio se desarrolla de forma que al final fue la mala mujer a la que Jesús propone como ejemplo de amor a imitar, mientras que el observante y piadoso anfitrión queda por los suelos como ejemplo de lo que jamás se debe hacer. Para Jesús, la condición para ser buena persona no es la autoestima o confianza en sí mismo, sino la necesidad de cariño de quien se ven usados, abusados o despreciados. Jesús, pues, nos da una lección muy importante. Ni el cumplimiento más riguroso de la ley, ni las privaciones, ni la separación en que viven los piadosos fariseos, ni el sentirse bueno conmueve a Dios. Solo el amor y el reconocimiento interior de ser pecador atrae la misericordia y el perdón de Dios. Con frecuencia pienso que el Evangelio no acaba de entrar en nuestras mentalidades, y mucho menos en nuestros sentimientos más hondos. Despreciamos demasiado a los que no piensan y viven como nosotros, pensamos o vivimos. Jesús, tal como se repite tantas veces en el Evangelio, hizo saltar por los aires nuestras posturas integristas, intolerantes, rígidas y conservadoras. La pena es que no integramos este problema y su solución en nuestra intimidad más honda. Que el Señor los bendiga. Con sus preceptos, lo ha buscado en todo corazón, tu palabra me da vida, contigo en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.